En este Express te contaremos sobre la vejez y las dolencias que nunca están relacionadas. Eres adulto y constantemente dices, estoy cansado pero sé que estoy poniéndome viejo. Te advierto que estás completamente equivocado. Así lo dice Christopher Callahan, director del Centro de Investigación del Envejecimiento de la Escuela de Medicina de la Universidad Indiana. Según él, la fatiga, la debilidad y la depresión, entre otras preocupaciones comunes, no son consecuencia de volverse viejo. Son únicamente una señal de que algo está mal y que hace falta una evaluación médica. La gente tiene una percepción errónea respecto al envejecimiento porque la igualan al deterioro. Por supuesto, los cuerpos de las personas sí cambian a medida que pasan los años, pero se trata de un proceso gradual. En definitiva, si de un momento a otro tus pensamientos son borrosos o no puedes confiar en tu memoria, o en otros casos te mareas y pierdes el equilibrio, todo eso no se puede decir que es parte del envejecimiento normal y sí o sí son problemas que hay que identificar. Entérate de todo lo que pasa en la Feria de Tecnología CES en OhMyGeek.net. Chao. 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 Chao.